¡Suscríbete! La pena es que voy a estar revisándola a Karol Sevilla desde el concierto de Soy Luna, desde Curso TV Online. Siempre tan simpática, no sobre todo tú, Rudia. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Ecuador! ¿Cómo están? Para poder cantar y bailar y todas las cosas. Les mando un beso enorme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!